Con una serie de conferencias, talleres, eventos culturales y artísticos, el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Nº 11 celebrará durante una semana su 49 aniversario. Con las tradicionales mañanitas por parte de la rondalla del plantel, arrancó el programa de actividades en el que en palabras de su directora Blanca Cid Luna Nevarez, los estudiantes podrán participar activamente dentro de esta celebración. Pues mañana ya empieza el maratón de lectura que todos los años en estas fechas lo realizamos, exposiciones de valores, exposiciones del área de ciencia, el viernes con la maestra Curiel, entonces son varias conferencias también del área de administración. El plantel cuenta con 2.110 estudiantes y una plantilla de 95 docentes y 55 empleados administrativos. Para elimparcial.com, Alí Espinosa.